Bien, muchas gracias. Feliz sábado. Estoy muy feliz, agradecido con el Señor por el privilegio de estar con ustedes en esta mañana. Es mi casa, fuera de casa. Así que estoy muy satisfecho de ver rostros conocidos, de amigos, de hermanos de mucho tiempo, rostros nuevos también, algunos rostros que extraño. Pero creo que es un momento muy especial para que juntos podamos dedicar este espacio a la contemplación de un tema que tiene que ver con la época en la que estamos. Hace una semana, más o menos, participé en una semana de evangelismo y al final de la semana de evangelismo me pidieron que pudiese hablar acerca de la Navidad, acerca de la fecha. Y bueno, hemos podido evidenciar tanto en la Biblia como en lo que podemos rastrear de la historia que no es la fecha en la que Jesús nació. Sin embargo, sí podemos aprovechar esta época para recordar el hecho trascendente. Porque lo cierto es que hubo una Navidad. Hubo el nacimiento. Y el nacimiento de Jesús afecta de manera significativa la experiencia cristiana. Y mientras estuvimos allí hablando de eso, había algunos hermanos que tenían una posición bastante radical, los cuales me dijeron no, sencillamente había que decir que eso es pagano y ya. Bueno, yo no creo tanto así. Yo creo que no es la fecha, pero yo creo que hubo un evento trascendental. De hecho, el espíritu de la inspiración dice que la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Así que yo quiero hablar de eso hoy porque la Biblia menciona muchas razones por las cuales Jesús se humanó. Y aunque el mundo cristiano en su mayoría celebra en estas épocas la Navidad, el nacimiento de Jesús, normalmente la gente ama al niño y le gustaría que siempre fuese un niño ahí en el pesebre. Pero casi nada tiene que ver con el adulto Jesús que delineó la vida del cristiano y que dijo si de verdad me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿qué o qué representa para nosotros de manera personal la humanidad de Jesús? ¿Por qué se humanó? ¿Por qué accedió a ese sacrificio tan asombroso? Siendo Dios en todo el sentido de la palabra se humilló a sí mismo para tomar la condición de un hombre. ¿Y cómo afecta eso mi vida? ¿Qué representa para mí la humanidad de Jesús? ¿Qué consecuencias debe tener eso en mi vida? ¿Qué debe estar ocurriendo hoy que no ocurriría si Jesús no se hubiese encarnado? ¿Qué representó para los discípulos cuando ellos expresaron el verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante a la vida porque la vida se nos manifestó. Definitivamente esa es una experiencia personal y única que ellos tuvieron y creo que nosotros tenemos el privilegio hoy de recordar las razones bíblicas por las cuales Jesús se hizo hombre. Quiero comenzar compartiendo con ustedes dos citas. Una en las Escrituras, se encuentra en el libro de Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo que se cumplió aquí? El tiempo profético que señalaban todos los profetas del Antiguo Testamento que señalaban la encarnación de Jesús. Y aunque la Biblia no nos definía, no nos definió el día, sí nos mostró algo importante que su pueblo debía estar analizando y era el cumplimiento del tiempo profético. Y no solamente lo que señalaba el tiempo profético, sino lo admirable que iba a ocurrir. Dice el versículo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, tomando sobre sí la naturaleza humana. y fue 100% humano. Asumió nuestra naturaleza aún cuando la naturaleza se hallaba degradada por el pecado después de muchísimos años. Y todas esas cosas tienen una razón que se aplican a mi vida. Entonces, normalmente cuando hago un estudio en la Biblia me planteo algunas preguntas. Mientras la Biblia va respondiendo las preguntas, entonces mi corazón está siendo lleno. ¿Cuál la razón por la cual Jesús esperó hasta que la naturaleza humana se hallase tan debilitada para tomarla sobre sí? ¿Por qué es nacido de mujer? ¿Por qué es el hijo del hombre? ¿No había otra manera para salvar al hombre? Y dice esa cita en la inspiración que comencé a parafrasear para compartir con ustedes en el libro de mensajes selectos tomo 1 la página 286 la humanidad del hijo de Dios es todo para nosotros ¿qué es lo que es todo para nosotros? La humanidad no es un asunto de poca monta merece nuestra consideración merece nuestro estudio merece mi atención porque seguramente hay asuntos trascendentales con relación a mi salvación es la cadena de oro que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con Dios este ha de ser nuestro estudio Jesús fue un hombre real así que si ese ha de ser nuestro estudio no solamente aquí sino por la eternidad merece entonces mi atención ahora voy a compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos otros solamente los voy a mencionar por razones del tiempo donde nos muestran que Jesús asumió la naturaleza humana de manera real y fue un hombre 100% real la Biblia en varios pasajes lo describe como el hijo de Abraham la simiente de Abraham es interesante que no dice la simiente de Adán sino la simiente o el hijo de Abraham también se le conoce como el hijo de David en muchas partes de las escrituras se le se menciona el hecho de que se hizo carne y que habitó entre nosotros muchas veces lo encontramos a él limitado participando de las flaquezas de la humanidad yo les pregunto sentía hambre registra la Biblia que estuvo cansado registra la Biblia que dormía profundamente dice la Biblia que el niño crecía y eso no puede referirse a la naturaleza divina porque Dios es perfecto absolutamente perfecto pero el niño Jesús crecía en gracia y en sabiduría para obtener información a Jesús le tocaba preguntar encontramos varios pasajes por ejemplo donde él para obtener información hacía preguntas porque decidió asumir la naturaleza humana con todas sus limitaciones ahora donde más yo voy a dedicarme con ustedes es cuáles son las razones por las cuales él se humanó y por qué la humanidad del hijo de Dios es todo para nosotros qué representa para mí la humanidad de Jesús así que la razón número uno que voy a compartir con ustedes es que él se humanó para para poder revelarnos al Padre y para reconciliar al mundo con el Padre el concepto que la gente tenía de Dios estaba tan desvirtuado era un Dios lejano indiferente que se lo debía aplacar que debía aplacarse su ira con sacrificios porque ese es el concepto de un Dios pagano pero Jesús vino para revelar el carácter del Padre no solamente en connotación con nuestra salvación sino para vindicar el carácter de Dios y limpiarlo de todas las mentiras que Satanás había dicho sobre su carácter y entonces la humanidad puede tener un concepto claro de Dios por la vida de Jesús y por el trato que Él le dio al alma descarriada ¿cómo es Dios? no es un Dios que está atento para descubrir la falta y castigarla duramente sino es un Dios que está dispuesto a entregar su vida a fin de rescatar a la criatura desvalida la inspiración dice que para los que escucharon por primera vez a Jesús predicar fue algo tan novedoso y algo que llenó el corazón cuando Él dijo bienaventurados los pobres la inspiración dice que la gente estaba esperando otro anuncio estaban esperando que Jesús se proclamara rey un rey vengativo un rey militar que sometiera a los enemigos y les diera el castigo que estaba en la mente de ellos y dice que fue supremamente extraño cuando le escucharon decir yo no vine para ser servido sino para servir y ese es el carácter de Dios y cada vez que Jesús dijo ni yo te condeno ustedes pueden saber que esa no era solamente la intención del corazón de Jesús porque Él dijo las palabras que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta sino que el que me envió era el que inspiraba las palabras y las acciones de Jesús es decir que cuando Él perdonó a la mujer que iba a ser apedreada por prostitución cuando Él perdonó y limpió al paralítico cuando Él restauró al que estaba oprimido por el diablo tú puedes ahora saber que no era meramente Jesús porque Él dijo que las obras que Él hacía las hacía para revelar el carácter del Padre y en una ocasión animó a sus discípulos y les dijo que el Padre mismo nos amaba cuando alguien le preguntó bueno tú siempre hablas del Padre el Padre que te envió muéstranos al Padre y nos basta y Él dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre entonces ¿cómo es el Padre? igual que su Hijo ¿y cómo es el Hijo? el Hijo es todo amor es todo misericordia es todo justicia nada más que la justicia que se debía aplicar a nosotros la asumió Él en sus hombros y eso es lo asombroso del Padre que el mundo no lo conocía y Él dijo esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado así 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 que por la vida por la encarnación de Jesús usted puede tener un diagnóstico una revelación de lo que es el Padre y puede llegar a tener una comunión personal estrecha con Él porque Jesús dijo que nadie iba al Padre sino por Él pero a través de Él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y todos tienen que ir al Padre a través de Él pero no ahora ya no vamos a temerosos más bien la Escritura dice que ahora podemos ir confiadamente al trono ¿por qué confiadamente? porque Jesús ha revelado el carácter del Padre y yo puedo sacar una ventaja de ello porque el que me ha visto a mí dijo Jesús ha visto al Padre yo puedo ir con confianza así como la gente iba con confianza a Jesús con sus penas con sus pecados con sus consecuencias y Jesús le decía ni yo te condeno entonces tú puedes hoy acercarte al Padre en esa confianza porque ni Él te condena Él que sí puede sencillamente ha dado su vida y ha puesto todo el cielo a disposición para que podamos estar una vez más en reconciliación con con Padre la Biblia dice que el Padre estaba en el Hijo reconciliando al mundo consigo mismo y ese es el Padre que tenemos dicho sea de paso la expresión Padre nos la enseñó Jesús ahora cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento registra algunas oraciones y es impresionante como los hijos de Dios sus siervos encabezaban las oraciones por ejemplo si ustedes analizan una de las oraciones que más me gusta es una que se registra en el libro de Daniel en capítulo 9 donde Daniel se va a presentar y él le dice Señor Jehová digno de ser temido pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo cuando ustedes oren háganlo así Padre ahora hay una diferencia entre Dios grande y terrible digno de ser temido y Padre cuál es la diferencia bueno todos aquí tuvimos el privilegio de tener padres cómo era eso cómo era esa relación con el Padre terrenal se burló alguna vez el Padre terrenal de nuestras necesidades y Jesús comparó al momento de enseñarle a la gente cómo debía considerar al Dios que estaba en el cielo él le dijo mira la relación que se aproxima es la relación de un padre de una madre hacia sus hijos quién de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente cuánto más el padre que está en los cielos y por primera vez la gente tuvo un concepto diferente de Dios Jesús quería inspirarnos para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Dios porque padre e hijo sencillamente es los términos que describen la relación más pura más íntima en la tierra y entonces la gente ya dejó de pensar en un Dios terrible temido que hay que sacrificar para aplacar su ira para pensar en que si él tiene cuidado de las aves de las flores Jesús dijo cuánto más de vosotros y ese es el padre ese es el Dios que está en los cielos y la razón por la cual una la primera por la cual Jesús se humanó es para revelarnos al padre para que puedas conocerlo personalmente para que llegues con confianza para que no sientas que te rechaza sino que te toma en el lugar y en la condición en que estás para restaurar una vez más su imagen en nosotros por eso su humanidad es todo para nosotros así que razón número uno para revelar al padre la razón número dos por la cual él se humanó es para poder simpatizar con nosotros cuál es la razón número dos para poder simpatizar con nosotros yo creo que ustedes saben la diferencia entre simpatía y empatía hace unos días leí una noticia de un misionero en un país musulmán donde es prohibido tener una biblia pena de muerte y esa persona la encontraron con una biblia y saben qué pasó con su mano han tomado la mano la han cortado en pedacitos chiquititos y vimos la imagen de su mano así completamente destrozada de los cuchillos y estábamos ahí con mis hijas y mi esposa leyendo la historia y entonces todos coincidimos en decir pobrecito qué pena y eso se llama empatía pero nosotros nunca hemos vivido algo así nosotros no podemos saber exactamente qué se siente para poder simpatizar con ese hermano nosotros tendríamos que haber vivido algo parecido una experiencia similar y la Biblia dice nos enseña que Jesús se humanó para soportar y vivir en experiencia propia la tentación las debilidades y las flaquezas de la humanidad para poder entendernos fíjense quiero que lean conmigo en la Biblia en el libro de Hebreos en el capítulo 5 hay un detalle muy hermoso que habla de Jesús nuestro sumo sacerdote dicho sea de paso una de las condiciones para ser sacerdote es que tenía que ser hombre ¿por qué? Hebreos capítulo 5 dice verso 1 ¿están conmigo allí? dice el versículo 1 porque todo sumo sacerdote tomado de entre los dioses no dice hombre no dice dioses tomado de entre de qué ahora vamos a ver la razón por qué el sumo sacerdote tiene que ser de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que escuchen para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él mismo está rodeado de debilidad y por eso Jesús es paciente con los extraviados porque él conoce por experiencia la debilidad conoce la fuerza de la tentación conoce la flaqueza humana conoce la intensidad del trabajo de Satanás y se conmueve de nuestra debilidad y de nuestra derrota simpatiza porque él sabe por experiencia lo que eso es y era condición para que fuera nuestro sumo sacerdote no tenemos un sumo sacerdote dice el capítulo 4 pueden leerlo capítulo 4 verso 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado en el capítulo 2 de este mismo libro dice capítulo 2 y el versículo 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él participó de casi lo mismo de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y luego dice el versículo 18 capítulo 2 verso 18 por cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados ahora fíjense nuestra necesidad nuestra debilidad en sí misma es un argumento para ir a Jesús tú puedes hablar con él con confianza de lo que estás sintiendo de lo que estás experimentando porque él vivió de manera infinita muchas veces más profunda e intensa la tentación que tú hoy puedas estar soportando él comprende el corazón esta semana hablé con dos jóvenes estuve trabajando con uno es mi compañero de trabajo y él me dijo hermano tengo una situación una situación muy terrible de la cual quisiera librarme me dijo mis hermanos mayores cuando yo era pequeñito me golpeaban mucho parecía que no me querían me golpeaban y no de cualquier manera me daban con lo que encontraban hasta sacarme sangre nunca se han disculpado conmigo y fue creciendo algo dentro de mí que yo hoy no puedo controlar se llama odio por ellos pero yo sé que eso está mal y ahora qué hago y entonces yo le dije mira yo sé que tú me consideras tu amigo y por eso me cuentas eso porque crees que yo puedo ayudarte por lo menos en algo pero la inspiración dice que la oración es el acto de abrirle a Dios el corazón como un amigo y Jesús experimentó eso sabían ustedes que los hermanos de Jesús le hicieron la vida imposible cuando estaba en la casa sabe él lo que es el rechazo sabe lo que es la burla sabe lo que es ser tratado injustamente conoce Jesús que es ser golpeado sin que él tenga culpa entonces cuando esa imagínense hermanos cuando ese joven vaya a su cámara secreta para orar y le explique a Jesús Jesús lo entenderá simpatizará con él le ofrecerá su gracia y su poder sí esa es la razón por la cual él se humanó para poder simpatizar con nosotros miren hay una cita aquí que quiero compartir con ustedes que habla acerca de los ángeles y cómo ellos no pueden simpatizar con nosotros ahora los ángeles son seres buenos los ángeles de Dios la Biblia los describe como ángeles buenos criaturas que no conocen el mal en experiencia pero no pueden simpatizar con nosotros ¿saben por qué? porque nunca han vivido la experiencia de un hombre y dice esta cita que se encuentra en mensajes selectos tomo 1 en la página 295 dice al tomar la naturaleza humana Cristo fue hecho idóneo para comprender las pruebas y los dolores del hombre y todas las tentaciones con las que es acosado ¿para qué juega ese humano? para hacerse idóneo para poder experimentar lo que yo iba a experimentar después y poder comprenderme y yo puedo ir con confianza porque el trono de Jesús según dice la Biblia es un trono de misericordia ¿saben por qué? porque él conoce por experiencia la debilidad y dice más la cita los ángeles que no estaban familiarizados con el pecado no pueden simpatizar con el hombre en sus pruebas peculiares Cristo condescendió en tomar la naturaleza humana y fue tentado en todo punto como nosotros para que pudiese saber cómo socorrer a los que fueran a los que fueran tentados entonces hermanos ese hecho nos da a nosotros confianza para acercarnos a Jesús tal como somos así débiles así manchados así enfermos porque él sabe lo que es cargar sobre sí la enfermedad la debilidad el pecado conoce por experiencia eso y sabe cómo socorrernos hablaba con mi clase en la escuela sabática acerca del hecho de que lo que Dios desea con nosotros es una relación personal pero fíjense la relación personal puede puede construirse siempre y cuando tú puedas apreciar y admirar lo que Dios ha hecho es asombroso el sacrificio todo lo que costó poder reconciliarnos con el Padre en la medida que nosotros contemplemos lo que Cristo hizo lo asombroso vamos a poder establecer una relación con él de amor también y ustedes analizan por ejemplo cuando Jesús vino y venía a él muchos muchos enfermos pecadores venían a él con confianza la Biblia registra por lo menos a un leproso que se abrió paso y llegó donde Jesús y Jesús le preguntó ¿qué quieres que haga? obviamente Jesús sabía que quería que él pero Jesús quería que él se expresara sólo los oídos de Jesús estaban abiertos para escucharle los demás lo habían rechazado se habían apartado de él pero Jesús quería demostrarle que él había venido para escucharle y para entablar una relación con él siendo un leproso y él le preguntó ¿qué quieres que haga? y entonces el otro contestó con confianza no con ninguna virtud en él pero por la virtud de Jesús yo quiero que me sanes y toda la Biblia es un lenguaje singular donde Jesús quiere establecer una relación por ejemplo el que estaba allí 38 años Jesús le pregunta ¿tú quieres ser sano? así era la pregunta esta de más pero Jesús lo que está buscando es la relación la comunión así como estás paralítico 38 años Jesús está ahí y él le dice mira yo no tengo un hombre que me meta lo que no sabía él es que no necesitas un intermediario no necesitas un hombre si estás en la presencia de Jesús y entonces él le ordena a la enfermedad huir la inspiración compara esas dos enfermedades con la enfermedad mortal del pecado así como somos puedes ir con confianza al trono de la gracia poder socorrernos en la tentación ¿saben ustedes que Jesús cuando estuvo aquí una de las razones de su humanidad es que mientras él vivió estaba tejiendo conformando un carácter perfecto para impartirlos a sus hijos saben ustedes que la muerte no solamente es lo importante el cordero que moría tenía que ser perfecto en vida ¿por qué? porque era su inocencia la que se aplicaba al pecador culpable Jesús tenía que vivir como vivía el corderito y antes de morir tenía que haber una inspección para ver si su vida era una vida perfecta ¿saben por qué? porque cuando en el cielo después de ser perdonado se llame mi nombre es la vida de Jesús es la justicia de Jesús es la inocencia de él la que se acredita a mi vida tenía que humanarse tenía que vivir y vencer donde la humanidad había perdido la batalla tenía que ganarse los atributos con los cuales poder darnos a nosotros su justicia su inocencia tenía que vivir una vida perfecta para que su muerte pudiese ser aceptada en mi favor estaba construyendo un carácter que Dios tiene que imputar e impartir a cada hijo suyo debemos estar tan agradecidos de la vida de Jesús no solamente de su muerte de su vida porque su vida perfecta es la garantía es la justicia que se aplica al pecador arrepentido ahora voy a compartir con ustedes una cita inspirada que se encuentra en el libro mensajes selectos pero en la página 477 mensajes selectos tomo 1 página 477 dice así el hijo de Dios fue asaltado a cada paso por los poderes de las tinieblas después de su bautismo fue llevado por el espíritu al desierto y sufrió la tentación durante 40 días me han llegado cartas que afirman que Cristo no podía haber tenido la misma naturaleza que el hombre pues si hubiese tenido esa naturaleza habría caído bajo tentaciones similares ahora fíjense que decían las cartas las cartas decían las que le llegaban a ella no Jesús no podía tener nuestra naturaleza hubiese pecado de la misma manera pero saben que respondió ella a las cartas dijo así si no hubiera tenido la naturaleza del hombre no podría ser nuestro ejemplo si no hubiese sido participante de nuestra naturaleza no podría haber sido tentado como lo fue el hombre si no hubiese sido posible rendirse ante la tentación no podría ser nuestro ayudador fue una solemne realidad que Cristo vino a reñir las batallas como hombre en lugar del hombre su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo el hombre puede llegar a ser participante de la naturaleza divina así que es tan importante tan trascendental su vida como hombre como su muerte en la cruz porque nos dio el ejemplo y su carácter perfecto nos dio el ejemplo y fíjense hermanos una vez convertidos una vez que el Espíritu Santo tome control dominio de nuestras vidas el cristiano tiene el privilegio de seguir el ejemplo de Jesús pero su culpa pasada su vida pasada no solamente es expiada por su muerte sino que su falta pasada es cubierta con la justicia de Jesús porque él puede cubrirnos con el manto que tejió mientras estaba vivo recuerdan que la piel del cordero una vez muerto el cordero fue la que cubrió el cuerpo del pecador ¿cómo se desarrolló esa piel? mientras el cordero vivía y ese es el manto de la justicia de Cristo ¿cuándo se tejió ese manto? ¿cuándo consiguió él ese manto para darnoslo a nosotros? mientras vivía su vida perfecta es el manto que nos cubre de nuestras faltas pasadas y es su gracia la que nos habilita para ser victoriosos y entrar a las bodas del cordero vestidos de la justicia de Cristo ahora voy a seguir avanzando porque el tiempo está corriendo era necesario que él se humanara para poder morir por nosotros la biblia dice que dios es inmortal no puede morir para poder ser la expiación por nuestros pecados él tenía que asumir la humanidad ahora fíjese yo sé que la gente la mayoría del mundo cristiano cuando ve el pesebre y ve el niño Jesús probablemente no tiene nada de estas cosas en mente la gente piensa más bien en los regalos y en otras cosas que son más subjetivas pero nosotros podemos apreciar también el hecho del nacimiento pero pensar que una de las razones saben para los hebreos no era tan importante el asunto del nacimiento por eso nadie celebraba cumpleaños para los hebreos era más importante el asunto de la muerte y por eso de eso si tenemos fechas exactas las profecías señalaban el año el mes el día la hora en que iba a morir y que representa su muerte para nosotros es la expiación de nuestros pecados es el pago debemos estar tan agradecidos de que haya tomado sobre sí la humanidad porque de otra manera no podría haber muerto por nosotros dice una cita en una revista que se publicaba en aquellos años en el 1904 hermano Wai dijo cuando Cristo fue crucificado su naturaleza humana fue la que murió su naturaleza divina no murió esto hubiese sido imposible porque imposible porque él es inmortal así que no murió en calidad de Dios sino como hombre en nuestro favor ahora fíjense es uno de los temas que más me agrada contemplar en las escrituras porque cada vez que veo el sacrificio de Jesús en contraparte veo lo aborrecible que es el pecado lo que lo llevó ahí porque cuando él murió ustedes saben eso fue lo último que le pasó primero lo abofetearon lo golpearon lo escupieron en el rostro le colocaron una colona de espinas sufrió las más terribles tentaciones lo abandonaron sus discípulos uno lo vendió otro lo negó el desayuno de toda la gente dice que el destino de la humanidad pendió de un hilo Satanás le decía es en vano lo que estás haciendo la mayoría de la gente no lo va a apreciar es mejor que vuelvas a donde estabas y dejes a la humanidad ahora si tú analizas qué es la humanidad qué soy yo la biblia sencillamente describe que es polvo un polvo que está podrido desde la planta de los pies hasta la cabeza que no hay en él cosa buena que hubieses hecho tú el deseo de toda la gente dice que él resolvió salvar la humanidad no importa cuál era el precio y luego la biblia describe que él estaba cargando sobre sus hombros nuestros pecados y que Jehová quiso herirlo y que el castigo de nuestra paz fue sobre él y eso no podía ser como Dios eso tenía que ser como hombre y por eso en hebreos él dice me preparaste un cuerpo un cuerpo para que fuese experimentado en dolores y en quebranto para que nosotros pudiésemos ser sanados y por eso la inspiración dice que la humanidad de Jesús debe ser nuestro estudio porque es gracias a su humanidad como tú hoy puedes ir a arreglar cuentas con Dios podemos ir a arreglar cuentas con Dios pero no con las manos vacías la inspiración dice que nosotros podemos o debemos ir presentando el sacrificio de Jesús como nuestra paga como nuestra garantía en base a su sangre es que podemos pedir perdón y victoria del pecado no hay remisión de pecado sin sangre pero gracias a Dios no tiene que ser la mía sino la del cordero de Dios que quita el pecado del mundo otra razón por la cual él se humanó queridos hermanos es para poder ser juez de nosotros es interesante saben he encontrado algo asombroso en el evangelio según san juan en el capítulo 5 aparece algo que yo en realidad nunca había pensado antes pero quiero compartirlo con ustedes ahora porque es una de las razones por las cuales Jesús se humanó el evangelio san juan el capítulo 5 vamos a leer inicialmente el versículo 22 pareciera uno de los versículos contradictorios de la biblia porque en muchas otras partes nosotros encontramos que Dios el padre es el juez pero este versículo el versículo 22 dice porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio lo dio al hijo ahora si ustedes analizan por ejemplo Daniel 7 ustedes van a encontrar que el que se sienta para juzgar es el padre en casi toda la biblia Jesús es el abogado pero aquí dice que es el juez se preguntaron alguna vez la razón de eso fíjense el verso 27 dice y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto que yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes comprendan eso imagínense que finalmente yo no entregué mi corazón a Jesús y me pierdo y voy a ser juzgado y yo le digo a Jesús Jesús lo que pasa es que la tentación es muy fuerte nadie la puede vencer que me dirá él yo la vencí es Jesús no se la puedo charlar es una expresión que conocí aquí no se la puedo charlar porque no se la puedo charlar porque él vivió en la misma condición con la misma desventaja dependiendo del mismo poder y sin embargo fue victorioso y por eso se ganó la autoridad de juzgar nadie le puede decir a él no es que yo pasé por una tentación que tú no pasaste yo experimenté debilidades que tú no sabes nadie puede decirle eso porque él pasó por allí siendo victorioso y nos dijo ejemplo os edad y cuál es el ejemplo que nos dio tres cosas que les voy a mencionar rápidamente era un hombre de oración la biblia dice marcos 1 35 que aún siendo oscuro se iba a un lugar desierto para orar y recibir virtud y poder de dios para vencer no venció con su propio poder la inspiración dice que él dejó en el cielo su trono su gloria y vistió la divinidad como humanidad y no usó en su favor la divinidad vivió como hombre para que nosotros en calidad de hombre pudiéramos seguir su ejemplo no hay una excusa para el pecado ahora tú a los ángeles podrías decirle ángel tú no sabes por experiencia y el ángel tendría que quedarse callado el padre mismo se hace un costado y dice todo el juicio al hijo porque al hijo porque es el hijo del hombre porque él experimentó y él venció como espera que tú y yo hoy seamos victoriosos están conmigo están comprendiendo el asunto y esa es la razón por la cual ahora la última razón que quiero compartir con ustedes para poder venir de nuevo a rescatar para sí una iglesia sin mancha sin arruga tenía que humanarse primero para establecer o delinear el camino él tenía que ser humano para vivir por la humanidad para morir por ellos para resucitar por ellos para ganarse el derecho a interceder por ellos para luego ganarse el derecho de reinar con ellos en la tierra nueva la biblia describe que en el momento que él o el proceso que tiene que él pasar para recibir a su novia es el proceso de la redención cuando termine entonces el padre le dará el dominio el poder y la gloria y todas las criaturas dirán digno eres porque porque con tu sangre nos has redimido nos has comprado es decir para ganarse el derecho de venir de nuevo como rey tenía que nacer en Belén como expiación por nuestros pecados ahora quiero compartir con ustedes una última cita que creo les va a llenar de mucho ánimo se encuentra en el libro el deseado de todas las gentes en la página 17 dice algo asombroso acerca de la naturaleza humana de Jesús y algo que quiero que se quede en nuestra mente en esta mañana dice así al tomar nuestra naturaleza el salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper a través de las edades eternas queda ligado con nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito lo dio no sólo para que lleve nuestros pecados y muriese como sacrificio lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios del inmutable consejo de paz Dios dio a su hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre esa naturaleza tal es la garantía de que Dios cumplirá sus promesas para nosotros que Jesús sigue siendo humano que retiene aún la naturaleza humana sigue siendo miembro de nuestra familia y mientras él siga siendo humano eso en sí es la garantía de que Dios cumplirá en tu favor las promesas que él ha hecho las escrituras dicen porque un hijo nos es nacido niño nos es nacido un hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros el señor nos ayude para que la humanidad del hijo de Dios realmente sea todo para nosotros hazlo tu estudio hazlo el anhelo más ferviente de tu corazón y pídele a Dios que tú seas un beneficiario de la encarnación de Jesús que el señor les bendiga amén